Muchas gracias. La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Antonio Gala. Quiero iniciar agradeciendo a todas las compañeras y compañeros legisladores que han estado durante toda esta madrugada para defender a México. ¿Y de qué se defiende? De ver cómo se busca hincar a nuestras instituciones, cómo se pretende que la justicia se vuelva la lacalla del ego más grande que hemos tenido y del poder obsesivo de un solo hombre. Por eso, lo que hoy se está discutiendo en este pleno legislativo, más allá de reformar al poder judicial, es un ensayo de lo que pretende el presidente con miras a la sucesión presidencial del año 2024. Consistente en ver si le es posible ampliar el tiempo de su mandato sin tener que modificar nuestra constitución. Mucho se ha dicho o se dirá por parte de quienes siguen defendiendo al presidente. Que él mismo ha dicho que acabando su mandato en 2024 se retirará a su rancho y se jubilará de la vida pública del país. Por lo que es absurdo decir que el compañero presidente es un demócrata que no busca ampliar su mandato. A nosotros no se nos olvidan todas las veces que desde 2003, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo, a mí no me den por muerto para las elecciones. Pero no, sí era darlo por muerto y era lo que buscaba que se creyera. Decía que no participaría en las elecciones presidenciales de 2006, porque este tema causa mucha polémica y pone nerviosos a mis adversarios. Y no solo buscó la presidencia de 2006, lo hizo también aferrado al poder en 2012 y recientemente en las elecciones de 2018. Permítanme regresar al ensayo. Este consistió en el albaso legislativo por parte de Morena, por el cual se incorporó el artículo transitorio al dictamen de la reforma al poder judicial, en el que se dispone que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2024, con el objeto de implementar la reforma al poder judicial. Que no nos extrañen que Morena y sus secuaces busquen modificar algún ordenamiento legal para ampliar mediante algún transitorio, como el día de hoy se pretende hacer con el poder judicial, el periodo del mandato del actual presidente, con el objeto de seguir implementando la mal llamada transformación de México. A todas luces, compañeros y compañeros, este artículo transitorio resulta inconstitucional, ya que contraviene lo dispuesto en el párrafo quinceavo del artículo 94 constitucional, y que a la letra dice, ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para que un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. Es decir, no se podrá prolongar su designación como magistrado. Llámese quien se llame. Aquí no se discute capacidad y honorabilidad del actual presidente de la Suprema Corte. Como hacedores de las leyes, no podemos hacer a un lado a nuestro antojo y conveniencia el principio de supremacía constitucional, el cual establece que nuestra constitución se encuentra jerárquicamente por encima de todo ordenamiento jurídico del país, considerándola como la ley suprema del Estado y fundamento de nuestro sistema jurídico. Por ello, en Movimiento Ciudadano nos oponemos a que a través de un artículo transitorio se vulnere nuestra constitución, ya que un transitorio de la ley, por más orgánica que sea, no está por encima de la constitución. También nos oponemos a que la aprobación de este artículo transitorio, como ya dijimos, inconstitucional, sienta el precedente de que el capricho de una sola persona se encuentra por encima del texto constitucional. Nada más peligroso para el país que mandar un mensaje erróneo, que cualquiera de los poderes del Estado se encuentra por encima del Estado mismo. No, un solo hombre no es el Estado, como lo afirmó Luis XIV, el Estado soy yo. Compañeras y compañeros legisladores, lo que hoy podemos hacer es histórico. Por un lado, podemos enterrar todos los avances que ha tenido este país, la historia donde marca un avance hacia la democracia, o histórico, porque hoy lo podemos salvar de ese retroceso. Es una lástima que la mayoría ficticia en el Congreso de la Unión haya desvirtuado con la adición del artículo 13º transitorio la discusión fundamental para nuestro país de lo que debiera ser el Poder Judicial, de lo que debiera ser su actuar de cara a la nación, de lo que las mexicanas y los mexicanos esperan, de las y los magistrados, de las y de los jueces, los cuales son los encargados de hacer valer las leyes de nuestro marco legal en distintos tribunales del país. Son ellas y ellos los encargados de eliminar la impunidad que existe en México. Son ellas y ellos los que tienen en sus manos la importante tarea de designar a uno de los poderes de la Unión. Imagínense el retroceso que estamos a punto de vivir. Pero lejos de privilegiar ese debate, prefirieron candallamente ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte, experimentando lo que podría pasar si intentaran ampliar el mandato del presidente. Que lo sepa la nación, en Movimiento Ciudadano vamos a defender el orden constitucional y el Estado de Derecho en nuestro país. Nadie, ni el presidente de la República, está por encima de la Constitución. Las y los diputados ciudadanos nos oponemos a cualquier intento totalitario por destruir las instituciones constitucionales autónomas, que son el fruto de la lucha ciudadana, que inició con personajes que se erigen el día de hoy con autoridad del Todopoderoso a la que se debe pleitesía. Movimiento Ciudadano seguirá velando porque en México exista una verdadera democracia. Y hoy pedir que en verdad no se hunda más a este país, que se salven las próximas generaciones de lo que hoy estamos viviendo, que se dé un verdadero desarrollo de la ciudadanía. Está en nosotras y nosotros que vamos a votar en un segundo más, en minutos más. Ojalá en verdad que hagamos lo correcto, por las y los mexicanos, porque hoy no perdería la oposición, hoy perdería todo México. Es cuanto, señora presidenta.